Buen día, hoy quiero hablar sobre la fórmula magistral homeopática hematoma o hematomas que es la acumulación de sangre por hemorragia interna que está en mi libro, una fórmula magistral de hace muchos años que está en mi libro homeopatía siglo XXI otra forma de curar con homeopatía próxima a editarse y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y córrale la voz a todas sus amistades los esperamos en Cali a su consulta en Acarrea 12901 en San Bosco, Cali y también atendemos en Guayaquil, Ecuador pero sería muy bueno que se comuniquen con nosotros a mi correo electrónico para saber cuándo voy a estar en Guayaquil atendiendo a los pacientes mi correo electrónico es hcoral arroba hotmail punto com y visite nuestra página web triple w homeopatíaquipal punto com y los esperamos vuelvo y repito a nuestra consulta en Cali en San Bosco en Acarrea 12901 y el teléfono 89 60 66 3 y el mismo con el 5 y el celular el 315 55 95 632 invito a todos los médicos con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático y ya puede adquirir nuestros libros por youtube no se olviden corra la voz por todo el mundo adquiera nuestros libros por amazon el libro teórico práctico de terapia neural los semipolicrestos y los policrestos por Hernando Coral Rosero y puede adquirirlos en cualquier parte del mundo hablando sobre el hematoma vuelvo y repito que la acumulación de sangre por hemorragias internas o sea los famosos moretones o hematomas suelen ser dolorosos e hinchados la desaparición de un hematoma puede llegar a pasar meses enteros sufriendo de esa coloración o esos moretones en la piel donde se ha golpeado donde ha habido un traumatismo pero la mayoría dura aproximadamente dos o tres semanas y comienza con un color rojizo luego se forman azul violáceo y amarillo verdoso antes de volver a la coloración normal para reducir los hematomas coloque a veces es muy bueno no colocar un poco de hielo sobre el área lesionada y elevada por arriba de la piel normal no siempre hay que tener en cuenta que los hematomas sebáceos o óseos los hematomas óseos son mucho más serios y más peligrosos hay un área de digamos de decolación de la piel la que presenta cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos y filtran sus contenidos dentro del tejido blando que se encuentran debajo de la piel para los queridos colegas que nos escuchan en distintas partes del mundo para los hematomas o sea acumulación de sangre por hemorragia interna los principales medicamentos son existen tres tipos de hematomas el sucutáneo debajo de la piel el intramuscular dentro de la parte protuberante del músculo subyacente y el perióstico que es en el hueso este es el más peligroso de todos la clasificación según el lugar de aparición podría ser céfalo hemograma peligro hemograma epidural hemograma pericondrial hematoma digamos subacondeo o sea que en la parte más interna del cuerpo se puede presentar también un hematoma subdural un hematoma renal hematoma sucoriónico y las causas generalmente cuáles son principalmente las caídas las lesiones deportivas accidentes automoviliscóticos o digamos por golpes recibidos por otras personas u objetos que hayan golpeado al personaje si toma anticoagulantes por ejemplo como el ácido acetil salicílico o sea la aspirina la guayfarina es probable que presente hematomas más fácilmente ahora hay unos signos y síntomas que son el dolor la inflamación cambio de color en la piel y la persona afectada irá cambiando de color a medida que va avanzando el tiempo es muy importante que si tiene alguno de estos síntomas puede venir a la consulta a la carrera 12-901 en San Bosco, Cali y no se olviden de leer el Proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español o más de 50 idiomas que ya está por YouTube YouTube pone Proyecto Materia de Sobrevivencia Universal y ahí encontrará una niña sembrando ahí puede ver todo un programa muy importante y le agradecería a todos los personajes del mundo que lo vean lo divulguen a todas sus amistades por bien de la naturaleza por bien de la humanidad muy buen día para todos gracias